Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Acá estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol. El mejor espectáculo del mundo. Y le vamos a entregar este pequeño detalle que ocurrió hoy en el partido en que el equipo de Rayo Vallecano, el equipo de James Rodríguez, igualó uno por uno frente al Leganes en el primer encuentro como titular del jugador colombiano. Señoras y señores, la gente en la tribuna aprovechó el momento en que James Rodríguez hoy estaba cobrando un tiro de esquina para tomarse una selfie, una fotografía. Bueno, no digamos una selfie porque en la selfie aparece el personaje del teléfono con el de la foto, el que quiere tomar, pero sí para tomarle la foto. Pero para que James saliera mirando la cámara, lo llamaron en dos oportunidades. Esta es la segunda vez en ese momento que James voltea hacia los aficionados que con teléfono en mano pues los están tomando. Nos imaginamos que debe ser algún tipo de video o una fotografía. Fíjese usted que al lado, al lado derecho también hay unos hinchas de Rayo, son unas pequeñas, unas damitas que también se quieren tomar en la selfie con James Rodríguez. Situación, señoras y señores, a James lo llamaron, fue a cobrar el tiro de esquina, minuto 48, 3, 4 minutos casi del segundo tiempo lo llamaron y el hombre volteó en dos oportunidades, fueron fracciones de segundos para que saliera allí en la placa de los aficionados de Rayo Vallecano que están pagando una boleta. Pero bueno, es también un factor de distracción para James que cobró el tiro de esquina y el balón pues no pasó absolutamente nada. Cosas que suceden en el fútbol, señores y señores. ¿Qué opinión te merece este hecho puntual, este hecho curioso en el juego de hoy de James Rodríguez de Rayo Vallecano frente al equipo del Leganés? Leo los comentarios, gracias por la sintonía. Recuerda, deja tu like, activa la campanita y te dejo con el comentario del partido de hoy. Chao, chao.